La Fundación Colorearte partió el año 2019, sin embargo hace más de una década que se desarrolla un concurso nacional de teñido y creatividad en el que participan docentes y estudiantes de todo Chile. Una iniciativa de Anilinas Montblanc con el apoyo de Fundación Mustakis. En sus 15 años se ha convertido en una valiosa instancia para el fomento de la educación artística de niñas y niños a lo largo de todo el país. Colorearte es una fundación, durante el año 2019 partió, pero hace 16 años se desarrolla un concurso nacional de teñido que se llama Colorearte, que nació bajo el alero de la Fundación Mustakis. En coordinación con el Ministerio de Educación, porque este concurso se hace a nivel nacional en todos los colegios. En distintas versiones se hacen distintos temas y este año, debido al daño medioambiental, los incendios forestales que se produjeron durante el verano especialmente, se vio la posibilidad de que el concurso abarcara el tema de los bosques, la naturaleza y el color, porque siempre se ha primado esta metodología artística para trabajar en los colegios, donde se potencia el tema medioambiental. Entonces este año vamos a potenciar el trabajo con las instituciones medioambientales, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y las Culturas. Más de 140.000 estudiantes, junto a sus docentes, han sido parte de esta aventura a todo color, llegando incluso a los rincones más extremos de Chile. Colorearte partió como un concurso nacional de teñidos, pero luego se transformó en una metodología de enseñanza, ya que se está enseñando a nivel nacional en todos los colegios y el año pasado ya se empezó a involucrar otros países invitados como Argentina. Entonces se trabaja la metodología que abarca la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y las habilidades comunicacionales, para que lograr en el fondo un objetivo en torno a un tema a través de grupos de trabajo en los colegios. La temática cambia cada año, planteando nuevos desafíos en los que se integran distintas disciplinas, tecnologías y recursos para la formación integral de las niñas y niños de Chile. En Colorearte participan estudiantes de primero básico a cuarto medio, inscritos en un grupo junto a un profesor a cargo. A través de una metodología práctica, el aprendizaje se realiza en base a un proyecto artístico, en el que el uso del teñido y la aplicación de la teoría del color son los elementos fundamentales. Mira, esto se trabaja a nivel de, claro, es un concurso, pero se trabaja en todos los niveles de educación, ya, excepto la universidad, pero parte desde la enseñanza preescolar que pueden participar, está la enseñanza de la educación especial, como los colegios, como la escuela especial, por ejemplo, los laborales también, las escuelas de adultos, y la enseñanza básica y media de los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares privados, digamos. Se puede trabajar en todos los niveles educacionales. De esta manera, Colorearte, además de concurso, apunta a ser una experiencia significativa, fomentando el desarrollo de competencias como la creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico y comunicación efectiva.